Para concientizar a la ciudadanía en general sobre los alimentos que diariamente comen las personas en pobreza extrema durante la realización de la cena del hambre, en lugar de platillos costosos durante la gala, cenarán un plato de frijoles con arroz, informó Luis Carlos Salas Arellanes. El presidente del Club Rotario Obregón Sur comentó que el evento está programado para a mediados del mes de abril 2025, sin embargo se mantienen en la etapa de promoción para que haya una asistencia de más de 300 personas. Recordó que tradicionalmente el club realiza la Noche Rotaria, la cual es una cena elegante con música en vivo, pero el próximo año quieren cambiar la temática para crear más concientización ante las condiciones de vida de los que menos tienen. Pero a diferencia de la cena que tradicionalmente damos, vamos a dar un plato de frijol, un plato de arroz y un vaso de agua. Esto es prácticamente para transmitir el mensaje de que hay una cantidad grande en la sociedad o un grueso en la población que realmente eso es lo que comen todos los días. En ocasiones nos ha tocado ver que comen menos que eso. Entonces pues hay que generar un poco de conciencia. Destacó que las personas no deben de ver el costo del evento como una inversión, sino como una obra de caridad, tras de que los recursos obtenidos serán destinados a las causas nobles. Para Sonora a Diario, Ana Husaino.